A la hora de analizar las plantas para entender la calidad del aire, cómo mejoran el aire, cuánto dióxido de carbono absorben, cuánto oxígeno emiten. Habría que clasificarlas en dos partes. Por un lado las plantas que son para interiores y por el otro lado los árboles. Vamos a comenzar con las plantas de interiores. ¿Cuáles son las más recomendadas por sus propiedades? Hay muchísimas plantas, pero las más destacadas para comenzar, el helecho. Porque el helecho es una planta que es capaz de humedecer un ambiente y además logra purificar diferentes químicos que se pueden llegar a liberar como lo son el formaldehido, el monóxido de carbono y el sileno. Y lo que hace el helecho es que las hojas atrapan y quitan del aire estos elementos que para las personas son perjudiciales. Por otra parte también está el ficus, el ficus que se puede volver un árbol bastante grande, pero también puede ser un árbol pequeño. Hay un montón de variedad, más de 900 especies de ficus existen en el mundo. Se trata también de una planta que no requiere mucho mantenimiento y que es capaz de absorber diferentes químicos que suelen emitir sobre todo los muebles y las alfombras nuevas que pueden ir a parar el ambiente, las toxinas. Bueno, el ficus es muy bueno para frenar y purificar también el aire. Después también está el lirio de la paz que también se lo conoce como spatifilium. El spatifilium es una planta que es muy conocida por sobre todas las cosas por la gran capacidad que tiene para producir oxígeno y de hecho la NASA lo recomienda por sus capacidades tanto para purificar el aire como también para humedecer el ambiente de los interiores de las habitaciones. ¿Por qué de la NASA? Bueno, la NASA, sí, la agencia espacial estadounidense en 1989 realizó un estudio para analizar las características que tienen las plantas interiores y cómo van mejorando la calidad de los ambientes cerrados. Y ahí justamente se fue evaluando las características que tenía una planta, qué químicos suelen haber dentro de un ambiente cerrado, dentro de una casa o una oficina y además también la facilidad que tienen cada planta para conseguirse porque por supuesto hay plantas que son más masivas o se reproducen más fáciles que otras. Y a partir de ahí hizo este ranking que justamente tuvo en cuenta que tanto el helecho como el spatifilium como el ficus son tres grandes plantas para tener en el interior de un hogar y para mejorar la calidad del aire que respiramos permanentemente. Después pasando al lado de los árboles, ¿cuál es el árbol que más descontamina el ambiente? ¿Cuál es el árbol que quita más dióxido de carbono del aire y es capaz de producir también mucho oxígeno? Se trata del árbol kiri. El árbol kiri, también conocido como paulonia tormentosa o árbol emperatriz, es un árbol que es originario de China y es capaz de absorber diez veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol en el planeta. Tiene una capacidad de absorción de dióxido de carbono impresionante ya que en un solo día es capaz de capturar más de 21 kilogramos de dióxido de carbono y por día también produce seis kilos de oxígeno. Seis kilogramos de oxígeno por día es capaz de producir un único árbol de kiri. Además, este árbol se caracteriza por tener una flor rosada bastante bella y por supuesto, mejora muchísimo la calidad del aire. Simplemente imaginarse un bosque con estos árboles, el beneficio ambiental y para la calidad del aire que puede atraer es inexplicable. En segundo lugar, ¿cuál es el árbol que absorbe, en el puesto número dos, que absorbe más dióxido de carbono? Se trata del pino carrasco. El pino carrasco, también conocido como el pinus jalepensis, es una especie originaria y que existe en bastantes cantidades en España y es capaz de absorber hasta 50 toneladas de dióxido de carbono por año. 50.000 kilogramos de dióxido de carbono por año puede absorber un único pino carrasco. Además de producir grandes cantidades de oxígeno. Un solo pino carrasco es capaz de absorber las emisiones que generan 30 autos de tamaño medio que recorren 10.000 kilómetros por año. Es decir, básicamente, un pino carrasco es capaz de absorber todo el dióxido de carbono que producen 30 autos promedio por año. Uno solo. Muchísima la capacidad de absorción que tiene este pino. Por otra parte está el pino piñonero, en el puesto número tres, también originario de la península ibérica, de la zona de España y Portugal, que es capaz de absorber 27 toneladas de dióxido de carbono por año, algo así como la mitad que un pino carrasco y también produce grandes cantidades de oxígeno mientras absorbe esta magnitud impresionante de dióxido de carbono. Estamos hablando de 27 toneladas, 27.000 kilogramos por año. Después, un poco ya más abajo en el ranking, pero aún muy significativamente, se encuentran dos árboles muy interesantes y también comunes porque se ven en muchas ciudades e incluso uno es originario también de la Argentina. Se tratan de el jacaranda y de la acacia de tres espinas. El jacaranda, que es de los más conocidos, que suele estar en muchas ciudades, conocidos por sus flores, entre violetas y rosas, son árboles que son capaces de absorber un poco más de una tonelada de dióxido de carbono por año, es decir, más de 1.000 kilogramos de dióxido de carbono por año absorbe este árbol. Y después también la acacia de tres espinas, que científicamente se la conoce como Gleditia triacanthos, es un árbol que crece muy rápido porque en menos de 40 años de edad, siendo un árbol joven, puede llegar a una altura de 30 metros. Este árbol, a casi de tres espinas, es originario de Argentina. Tiene su nombre por la forma de las espinas, que es como que tiene tres puntas. Y también, al igual que el jacaranda, es capaz de absorber algo más de una tonelada de dióxido de carbono por año. Es interesante saber cuáles son los árboles que más ayudan a mejorar la calidad del aire, porque teniendo en cuenta, por supuesto, si se adaptan o a qué ambientes, qué regiones del mundo se pueden adaptar, si nos ponemos a pensar a la hora de frenar los efectos nocivos que puedan tener diferentes actividades sobre la calidad del aire, qué mejor que tener en cuenta aquellos árboles que más pueden ayudar y que pueden hacer la diferencia para resolver, en este caso, un problema medioambiental, que es el aire que respiramos. Así que espero que les haya servido este episodio, que hayan podido aprender algo nuevo, y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.